Hay un rugido animal, ¿eh? Allá por fines de los años 80, Gustavo se encerró en su casa con una grabadora de cinta de 8 canales y escribió todas las canciones que componen el álbum Canción Animal. En ese momento decidieron viajar a la ciudad de Miami y meterse a trabajar en el estudio Criteria. Estudio donde se habían grabado algunos éxitos como estos. Música Además de la excelencia técnica, Soda buscaba alejarse un poco de la fama y la popularidad que empezaba a acecharlos tanto en la ciudad de Buenos Aires como en el resto de Latinoamérica. Su disco anterior, Doble Vida, había sido un éxito rotundo en ventas y ellos sintieron que eso les daba la libertad para en este disco hacer literalmente lo que quisieran. Bueno, lo que ellos querían era volver a las fuentes, retomar el concepto de trío y darle un sonido mucho más crudo, más rockero. Algunas de sus inspiraciones eran Led Zeppelin, Pescado Rabioso y así fue que con todas esas ideas entraron al estudio a grabar Canción Animal. Vamos ahora sí a meternos adentro de la canción, escuchar el ritmo, todas sus partes, sus capas y ver cómo se arman los cimientos de esta maravillosa canción. Arrancamos con el click y esto no nos cuenta mucho, así que sumemos el bombo y el hi-hat y vemos qué pasa. Acá ya se empieza a mover el tema y rápidamente descubrimos que no está en 4x4. Vamos a sumar el tambor que le da mucha onda. Acá ya se mueve con todo. Como decía, el tema no está en 4x4, está en 7x8. Vamos a contar los 7x8 donde están. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hay quien dice que está en 7x4. También sería correcto, pero para mí es mucho más natural pensarlo en 7x8. Allá al fondo hay una pandereta que hace como la subdivisión. Y lo que yo creo que sucede es que cuando los Soda estaban armando este ritmo, entendieron que estaba pasando algo muy interesante con este click que se daba vuelta. Fíjense, los primeros 4 golpes están abajo, a tierra, y los otros 3 están arriba. Entonces lo que sucedió es que cambiaron ese sonido de click y pusieron este clap. El clap le da un sonido súper fresco a la canción y contrasta mucho con la batería que tiene esta cosa más 70s, como decíamos antes, más rockera. Recordemos que ellos venían de sonidos más gateados, con mucha reverb digital. Y esto retoma este concepto de un sonido más de room, más de una banda tocando en un cuarto. Si están listos para la magia, sumamos la guitarra de Gustavo. Y el bajo de Z, arma la intro. Básicamente, luego de esa parte vamos a la parte B, en donde ahí la canción modula de lo que sería sí mixolidio, que es la tonalidad principal, donde están las estrofas. Y ahora estamos en mi mixolidio. Ahora bien, hay dos formas de leer esto. Podríamos pensar que la canción moduló a mi mixolidio o podríamos pensar que está en el cuarto grado y que este tema es un blues. Esto es para que entendamos de dónde viene la sonoridad del disco. Está este metamensaje de notas y momentos muy blueseros que obviamente, pasado por el tamiz de la modernidad de ellos y de las canciones y las letras de Gustavo, generaron un sonido completamente nuevo. Hablando de sonido y para poner esta obra en contexto histórico, les cuento que Canción Animal salió en septiembre de 1990. Un año antes que Nevermind. Que Blood Sugar Sex Magic. Esto nos da la pauta de que el sonido de la década todavía no había sido creado. Ese mismo año sale, por ejemplo, X de In Excess o Violator de Pitch Mode. Y ambos discos tienen un sonido que todavía se asemeja mucho a lo que eran los años 80. Estábamos en el cruce de las aguas y Soda fue uno de los artistas pioneros en desarrollar el sonido de la década siguiente. Como nota adicional, quiero contarles que en el año 2020, ahí apenas saliendo de la primera etapa de la pandemia, junto con Daniel Herrero fuimos convocados para participar del homenaje por los 30 años de la salida del disco Canción Animal, homenaje que organizó el Bebe Contempomi en su programa de televisión La Viola. Así que en ese momento no dudamos con Dani en elegir en el séptimo día y además de compartirles esa versión, me encantaría que escuchen las otras versiones del disco. Está Lisandro Aristimuño junto a Tuiti González, está Toda Aparenta Normal, está Mateo de Conociendo Rusia, que es una versión de T para 3 desgarradora, los vándalos chinos, Pedro Aznar haciendo de música ligera, bueno, nada, un placer y un honor haber sido parte de eso, así que también les dejo el link para que lo escuchen. Segundo 45, después de que la canción moduló, estuvo en Simic Solidio, estuvo en Mimic Solidio, o bueno, o hizo un primero cuarto de blues, como quieran verlo, arranca a cantar Gustavo. La primera estrofa se desarrolla sin grandes cambios sobre el mismo riff y suena así. Luego repite la misma estrofa, obviamente con otra letra, y después viene la primera vez que escuchamos la parte B, pero cantada, y suena así. Ahí Gustavo está haciendo una cita bíblica, es muy interesante lo que pasa con la letra, obviamente, porque desarrolla todo esto de la ambigüedad. Gustavo se metió mucho en estas dualidades a lo largo de su carrera, lo moral y lo inmoral. A él le llamaba mucho la atención ese lugar donde las cosas se cruzaban. Incluso podemos verlo en la tapa del disco, que muestra letras azules en un fondo naranja. Bueno, todo esto tiene una simbología muy fuerte, en donde no me voy a meter hoy, pero realmente da para estudiarlo y está buenísimo. Luego de que termine la parte B, vuelve una re-intro en el minuto 1.26, y ahí básicamente se vuelve a mostrar el riff de la guitarra. Pero cuando entra la segunda estrofa, se suma un elemento nuevo, que es un coro de Gustavo. Tengo entendido que Pedro Aznar escribió los arreglos vocales del disco, y no sé si habrá sido responsable de esto, pero siempre me parecieron muy acertados los coros de Canción Animal. En esta canción, puntualmente, es muy simple lo que sucede, pero realmente le da a la segunda estrofa un color totalmente distinto. Escuchémoslo. Revolver, revolver. Y en esta segunda parte es aún mucho más interesante porque va para arriba. Y ahí se arma el silencio absoluto, ¿no? Tucututum. Antes del primer estribillo. Esto nos marca que va a pasar algo importante en la canción. Estribillo número uno. Bueno, y acá en el estribillo modula de verdad, con todas las letras. Venía, decíamos, de sí mixolidio. Y el estribillo se va a re mayor. Re mayor, sol, la mayor. Acordes de cowboy, simple, ¿eh? El único que yo siento que tiene una tensión es el primero, el re. Que como Gustavo está cantando la novena, yo siento que él toca esto. Solo Dios sabe que es el séptimo día, el abismo y la luna, en el séptimo día. Pero hay una cosa más que quiero revisar. Que es que la canción, en toda su estructura, no repite fórmulas. Revisemos un poquito lo que estaba pasando. Dijimos, la intro, que ya hace parte A y parte B sin cantar. Luego arranca a cantar la parte A. Luego viene la parte B, el ojo de la aguja y toda esa parte. Luego viene una reintro y vuelve a la segunda estrofa. Luego la segunda estrofa hace el primer coro. Épico. Buenísimo. Hace una reintro y en la tercera estrofa se introduce otro elemento nuevo. Que es una guitarra rítmica que no habíamos escuchado nunca. Y ahí Gustavo decide no cantar en la primera mitad de la estrofa y cantar recién en la segunda mitad. Vamos a ver cómo suena esa estrofa. Hay también unos teclados ahí de fondo. Están buenísimos. Como si fuera un clave, un sonido que me hace acordar mucho a Stevie Wonder. De nuevo, la música de los años 70, ¿no? Y si nosotros pusiéramos la voz de la primera estrofa en esta tercera estrofa, fíjense que entraría perfecto. Vamos a probarla. Bueno, pero Gustavo decide no cantar a propósito, con mucho criterio, porque ahí la canción descansa. Muestra esta rítmica, que es genial. Y esto aporta una vida alucinante. Lo que toca Gustavo ahí es este mismo Si7. Y luego cuando pasa al acorde siguiente, que es un Re mayor, se queda como en la misma posición y jugando con esas mismas notas. Está buenísimo. El que toca el teclado debe ser Tweety González, no lo sé, pero de nuevo, hay ahí un pesto rítmico que es espectacular. En la segunda mitad de esa estrofa, y siguiendo con toda esa rítmica, entra la segunda parte de la voz. Acá no están los coros que habían estado en la estrofa anterior, o sea, ellos van suministrando los elementos de manera muy inteligente. La segunda parte B viene luego de esta estrofa, y acá se genera otro cambio. Que antes habíamos entrado al estribillo desde la estrofa, y ahora vamos al estribillo desde la parte B. Eso suena así. De ahí en adelante la canción se va desarmando para volver a quedar como había empezado, con la batería sola, que es, creo yo, uno de los elementos principales de esta canción. Así que bueno, gracias por seguirme hasta acá. Si te gustó te pido que te suscribas y que lo compartas. Vamos a ir metiéndonos en otras obras, otros estilos. Así que gracias y nos vemos pronto. Chau.